Saca la ilusión 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 Qué me dices Javi? Qué preciosidad, muchísimas gracias. Qué bonito tío. Por hacerme cumplir un sueño. Miren tú un poquito atrás, pero pulmón eh. No, no es a la entrada. Todo un sueño hecho en realidad. Mi primer macho montés en Teruel. Encima con Arco. Gracias todo al asesoramiento y la confianza de Arco el Guanche. Ha sido una mañana increíble. Hemos visto un montón de machos buenos buenos. Hemos tirado el macho unos 35 metros. Ha sido un pisteo precioso, largo y encima ha caído por el barranco 20-25 metros que ha debido rodar bien como una pelota. Y el tío más feliz de España ahora mismo soy yo. Y parte del extranjero. Increíble. Felicidades Javi. Muchas gracias. 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 Gracias.